Empiezas a leer un manga y, bastante al principio del mismo, después de algunos ires y venires y alguna que otra pelea, el protagonista vuelve a su hogar y te encuentras con una escena de desacostumbrada pausa. El joven protagonista, aún un niño en muchos sentidos, sale a pasear solo, o más bien, con su perrito, y lo seguimos a través de las viñetas en un trayecto que atraviesa el pueblo en el que nació. Es un paseo silencioso, apenas dice o hace nada más que caminar con las manos embutidas en los bolsillos y dedicar alguna mirada amable a su acompañante canino. Mientras sucede esto, en la casa donde se aloja, su mejor amiga trabaja para reparar sus implantes mecánicos que resultaron destrozados en su último encuentro. La abuela de esta conversa con el militar que lo trajo junto a su hermano sobre su situación. Pero tan o incluso más importante que lo que dicen es lo que callan. La mirada de sentido dolor que lanza el hombre ante el relato de la anciana es más elocuente que nada. Entonces es cuando el chico llega a las ruinas de una casa, su casa. La misma que incendió para no permitirse regresar a la comodidad de su hogar junto a su hermano años atrás. La casa donde nació y creció, donde su padre lo abandonó, donde su madre murió, donde intentó traerla a la vuelta a la vida y acabó mutilándose, donde perdió su infancia. Cualquier palabra sobra. Sí, hoy vamos a hablar de narrativa. Y no de cualquier narrativa, sino de la de uno de los mangas más importantes e influyentes de los últimos años. Hablo, por supuesto, de Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa. Porque hay muchas cosas que este manga hace bien. Tiene excelentes personajes, una historia trascendente que se acerca con acierto a temas complejos y profundos. Y estos son aspectos de los que sí o sí quiero hablar en un futuro, y es por eso que lo estoy releyendo. Pero hoy quiero detenerme en este detalle, porque la narrativa de Full Metal Alchemist es excelente y tan inmersiva que casi pasa desapercibida. Creo yo que es justo darle la debida atención a este aspecto sin el cual ninguna de sus otras cualidades resaltaría debidamente. Sin embargo, antes de adentrarme en el cómo Arakawa obra su magia, creo que es un poco que es importante definir. ¿De qué hablamos cuando se habla de narrativa al referirnos a un manga o a un cómic? Creo que hay que empezar por una cuestión muy básica. Un manga es un cómic. Hecho en Japón, sí, pero es un cómic. Arte secuencial. Y por lo tanto, pertenece a este medio y comparte su lenguaje y herramientas narrativas. ¿Y estas herramientas cuáles son? Viñetas o paneles. Las llamadas calles, que es como se denomina al espacio entre estas o a la falta del mismo. Bocadillos o nomatopeyas. E hilando más fino están los ángulos, planos, transiciones de una viñeta a otra. El cómic, como todo medio artístico, tiene unas características y formas de funcionar propias. Y si bien bebe de su hermano el cine y de su madre la literatura, es independiente de estos y habla su propia lengua. Por eso, no es lo mismo leer un cómic que leer, por ejemplo, un libro ilustrado, a pesar de que los dos funcionen mediante la combinación de texto e imagen. Cuando hablamos de narrativa en un cómic, no nos referimos tanto a su argumento, sino más bien, y sobre todo, a cómo esta historia se traslada a la obra y cómo se emplean las herramientas mencionadas. Sería, por ponerlo en palabras sencillas, el equivalente a la dirección en una película, cómo nos cuentan la historia que nos quieren contar. Es por esto que no es lo mismo un buen argumento que una buena narrativa, y de la misma forma un argumento simplón, mediocre o incluso malo puede estar muy bien planteado en su apartado de narrativa visual. Un ejemplo de lo primero podría ser el manga de Hunter x Hunter, que pese a poseer una historia e ideas tan interesantes que te mantienen enganchado a pesar de todo, posee una narrativa pobrísima, con muchísima sobreexposición y un apartado gráfico más que mediocre, aspectos que por suerte el anime mejora con creces. En la otra mano tenemos obras como Fairy Tail, cuya historia es mala, sus personajes son planos y presentan un montón de problemas en este sentido, pero que posee una narrativa que, si bien no es la octava maravilla del mundo ni revoluciona nada, es eficaz, mucho más por lo menos que la de Hunter x Hunter. Hiromu Arakawa es una maestra a la hora de aprovechar los recursos gráficos de su medio para contarnos la historia de Fullmetal Alchemist, y su maestría destaca especialmente a la hora de contarnos el devenir emocional de los personajes, sobre todo durante las escenas con una fuerte carga dramática. Puede, en un momento dado, mostrarnos una pelea vertiginosa y, después, gastar las viñetas y el espacio que haga falta para detenerse en los momentos de tristeza, cansancio, frustración o, por el contrario, sanación y alegría. Su historia nunca se detiene, la trama nunca se estanca, pero de forma natural nos invita a pausar, a detenernos junto a Edward bajo la lluvia, masticando su impotencia, a llorar la muerte de un querido amigo que ha caído con Roy Mustang, a horrorizarnos con la crueldad fría y seductora de lujuria. Fullmetal Alchemist emplea el espacio que debe para que las emociones de sus personajes calen profundamente en el lector, hasta el punto de que nos sentimos no como meros espectadores, sino como partícipes de lo que está ocurriendo entre las páginas del manga. Pero esto no ocurre solo gracias al espacio destinado en número de páginas o viñetas a estos momentos, sino que construye estas sensaciones y esta inmersión en la obra a través del uso de ciertos elementos. Por ejemplo, si en un cómic yo quiero narrar una acción cualquiera, basta con que use dos viñetas, aquella en la que la acción comienza y aquella en la que culmina. Pero Arakawa usa muchas veces transiciones de viñetas en las cuales nos muestra apenas un parpadeo, un ligero cambio de expresión o unos puños que se aprietan, incluso ángulos diferentes de una misma cosa o viñetas en las que no ocurre nada. narrativamente hablando, pero que ayudan a construir una atmósfera ilustrando ya sea un lugar o el impacto de un suceso en los personajes que lo observan. Esto, por supuesto, ralentiza la narración, ya que lo mismo podría contarse en muchas menos viñetas y hasta capítulos. Pero ella se detiene porque sabe que tan importante como lo que está ocurriendo, o incluso más, es cómo esto afecta a todos sus personajes. Por otro lado, es muy importante no solo qué tipo de viñetas usa o las transiciones entre estas, sino también lo que sitúa dentro de ellas. Arakawa emplea los ángulos que nos muestra y los planos para generar diversas sensaciones. Quizás nos muestra a un personaje que está sufriendo y llora sin enseñarnos sus ojos, o del mismo modo, una sonrisa pícara y quizás algo peligrosa. De esta forma, enfatiza en la expresión ya sea de dolor contenido en el primer caso o de ligera amenaza en el segundo. También muy destacables son, por ejemplo, el uso que hace de las sombras, a veces muy sólidas para dotar de peso a los elementos visuales que utiliza. Otro rasgo fundamental de su narrativa es el uso del espacio vacío, en blanco. En muchas ocasiones las viñetas no poseen prácticamente ningún tipo de fondo, y esto no es por pereza, ya que en muchas otras ocasiones sí que los tenemos, sino para acentuar la soledad de los personajes, su pequeñez, su aislamiento, o, si no, para darle impacto a una sola acción que resultará definitoria. Esto llega al punto de que muchas viñetas están de hecho desprovistas de marco, lo que hace que el espacio que rodea a los personajes, el vacío y blanco, se sienta mucho más inmenso y, por tanto, estos personajes mucho más desprotegidos, como abandonados en medio de la nada. Pero si hay algo que es más importante todavía que todos estos elementos, o incluso más que la maestría empleada a la hora de usarlos, es que Arakawa los emplea para apoyar los mensajes y el significado de su propia obra. Tiene tal compromiso con su trabajo que pone todos los recursos y elementos de los que dispone al servicio de su argumento, para hacerlo brillar y que sus temas lleguen de forma más potente al lector. En One Piece, otra obra sumamente bien narrada y que merece un vídeo semejante a este, el mensaje versa sobre la colectivización de las luchas y los sueños, sobre la aventura grupal de los personajes, y es por esto que Oda se encarga de llenar las viñetas de vida, ya sea mediante sus maravillosos escenarios llenos de detalles o conversaciones y gestos, al punto de que rara vez sus personajes están callados. Quizás mientras Nami le está explicando algo a Zoro, Luffy y Usopp están por el fondo jugando mientras Chopper se asusta de ellos y Robin se ríe de sus tonterías. Esto funciona porque aunque el protagonista indiscutible de One Piece es Luffy, la obra es muy coral y siempre acentúa el carácter colectivo de la aventura que está narrando y de la importancia del mundo y de los personajes en este. Con esta narrativa nos hace sentir dentro de un grupo de amigos que llega a ser incluso una familia y permea toda la obra con este espíritu. Arakawa, por su parte, no se enfrenta a la situación contraria. Fullmetal Alchemist es una historia de soledad y aislamiento, de ostracismo incluso, y habla de la lucha de los sujetos contra la deshumanización a la que son sometidos. Todos los personajes llevan pesadas cargas y culpas que se marcan sobre ellos y, esto es importante, son producto de sus propias acciones. Es una historia de cicatrices y sobre cómo vivir con ellas y cómo resignificarlas en algo positivo. Con esto no quiero decir que Arakawa se olvide del mundo, para nada, pero habla sobre cómo, después del profundo dolor, después de encerrarse en la propia experiencia individual, es importante salir otra vez a ese mundo que nos ha dañado y que hemos dañado nosotros con nuestras acciones. Habla de culpas y pecados, de redención y de aprendizaje y de responsabilidad. Por eso, se requiere una narrativa íntima, donde el silencio sea tan o más presente que las palabras. Son muchas las viñetas silenciosas, donde tan solo nos fijamos en la expresión de un personaje o, incluso, realzando nuevamente la maestría de Arakawa como narradora, la dolorosa falta de esta, como es en el caso de Alfons. Lo mejor de todo es que los personajes son sumamente conscientes de la soledad en la que viven y de cosas como el hecho de que los hermanos Elric son, a fin de cuentas, un par de niños cuya infancia quedó chañicos y que pasan a ser instrumentalizados por el ejército, lo mismo que son, en realidad, todos los alquimistas estatales. Son varias las situaciones en que esta incomunicación, este dolor contenido y silencioso, son reprochados. Y el personaje más importante en este sentido, el que rompe con esta situación, es Winry Rockwell. Es ella la que se frustra, igual que se frustra el lector en más de una ocasión, ante el obstinado silencio e incomunicación de los hermanos, y es la que los arrastra y exige que sean más comunicativos. Es su anclaje a ese mundo del que se sienten aislados, y es por eso, creo yo, más que por su función como mecánica, que se siente tan relevante e importante para la trama, aparte de que posee un desarrollo de personaje más que competente que me muero por analizar en un futuro. El otro personaje que cumple esta función es el Teniente Hughes, al menos hasta su trágico desenlace, y creo que es por eso también que, a pesar de aparecer relativamente poco durante la historia, quedó tan dentro de la retina de los lectores, y también creo que es la razón por la cual conecta con Winry con tanta facilidad cuando los dos se conocen. Pero ese silencio tampoco es siempre negativo, y a veces puede también transmitir la calidez de una relación tan cómplice que los personajes no necesitan hablar para entenderse entre ellos. Más allá de si tiene un carácter romántico o no, la relación de profunda confianza entre Roy Mustang y Risa Hawkeye es absolutamente innegable. Se puede notar que esta no es solo su mano derecha, sino que también es la persona a la que le confiaría sus espaldas y su vida, compañeros a los que les unen tanto heridas y experiencias trágicas como un profundo cariño. Esto casi nunca lo vemos expresado en palabras, pero cada vez que interactúan entre ellos podemos notar esta complicidad más allá del frío lenguaje militar que emplean o de la seriedad de ambos. El otro gran ejemplo de esto son los propios hermanos Elric. Los diálogos entre ellos no suelen conversar sobre su propia relación, salvo en momentos de crisis muy puntuales. Sin embargo, la misma es palpable a través de todas sus interacciones. Cuando Alphonse, en esta viñeta, por ejemplo, le dice a Edward que coma, lo que le está diciendo no es que tiene que desayunar, sino que se preocupa por él, que lo quiere, que no está solo y que aunque él mismo está abatido, deben cuidarse ambos. De la misma forma, cuando por fin son reparados por Winry y Pinaco, su primera batalla con Scar, y salen a entrenarse y a pelear entre ellos, es mucho más que un entrenamiento. Es decirse que ya están listos para pasar página y ponerse a trabajar otra vez sobre su objetivo. Personalmente, esto me llega bastante porque yo tengo un hermano menor con el que me llevo muy bien y además tengo más o menos la misma diferencia de edad que tienen Alphonse y Edward, y me veo muy reflejada en la dinámica que tienen los dos hermanos Elric. Me encanta el cómo Arakawa trabaja la relación y el cariño fraternal de sus dos personajes principales, porque sabe reflejar muy bien esa complicidad, más profunda que nada, que se llega a crear entre ambos. Y lo hace a través no de lo que dicen, sino de lo que dejan de decir, lo que saben que no hace falta decirse. Son muchas las virtudes de Fullmetal Alchemist y de Hiromu Arakawa como autora de manga, como escritora y artista, pero creo que sin duda su faceta, como la excelente narradora que es, merece todo el reconocimiento. Nunca ninguna de las otras virtudes de esta obra hubieran brillado tanto como lo hacen si Hiromu Arakawa no las hubiera sabido contar y transmitir tan bien como lo hizo. Y esto sería todo por hoy, espero que les haya gustado el vídeo, sé que es un tema algo teórico, pero hace tiempo que quería tratar sobre la narrativa en los cómics en general y en los mangas en particular, y mientras revisitaba Fullmetal Alchemist no pude evitar sentir que tenía que detenerme y hablar de este tema en concreto y sobre cómo maneja sus recursos la que, a mi juicio, es una de las mejores narradoras que posee el medio. Nos vemos a la próxima y espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Gracias. 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 Gracias.